Atención porque lo que acaba de salir a la luz os va a dejar con la boca abierta. Hablamos de bebés secretos, hablamos de cómo incluso la propia Thalía ha estado viviendo uno de los peores momentos jamás conocidos, sobre todo en esos asquerosos vídeos que han hecho que literalmente Thalía pueda llevar a cabo la entrada en prisión. Vamos a ver qué es lo que están comentando en Naughty Blocks Express porque la verdad que nos deja completamente aterrados a más no poder. Vamos a escucharlo. ¿Está Tommy Motola detrás del escenario? Sean Diddy Combs es reconocido por organizar algunas de las fiestas más exclusivas y extravagantes del mundo del entretenimiento. Sin embargo, en años recientes han surgido teorías conspirativas que sugieren que detrás de estas celebraciones glamorosas se ocultan secretos oscuros relacionados con poder, manipulación y pactos en la industria musical. ¿Podría Tommy Motola, el legendario ejecutivo discográfico, tener un papel en estas reuniones privadas? Muchas teorías apuntan a que la conexión entre ambos va mucho más allá de lo profesional. Recientemente, Tommy Motola y su esposa Thalía han sido mencionados en relación con las investigaciones sobre Diddy. Y atención porque después de haber sido mencionado todo esto, recordemos que Thalía, según nos confirman también a esta cadena, ha desaparecido. O sea, ahora mismo no se sabe dónde está. Dicen que es por su propio bien, sobre todo porque habría sido vista con Dorothy. Recordemos, aquí estuvimos hablando mucho sobre esa cámara siniestra que aparece en la casa de Diddy Combs que yo digo, no sé cómo pueden ser, y yo lo digo claramente porque a mí me parece terrible lo que ha estado pasando, tan sinvergüenzas, tan asquerosos de ni siquiera tener la capacidad de ocultar esas pruebas, o sea, de dejarlas ahí a la vista, que el FBI, a mí la mujer, en este caso no, la mujer del FBI, Cali, cuando me decía, oye Raulito, es que nosotros literalmente veíamos esas cámaras en las habitaciones que no habían sido tocadas, o sea, ellos tenían en sus mazmorras las cámaras puestas literalmente apuntando a esas camas prácticamente oxidadas, siniestras, que hacían un ruido enorme, porque Cali, evidentemente, cuando coge las muestras, la evidence, como se llama en el FBI, coge la evidencia y entonces hace así y se escucha la cama, como ese ruido horrible donde tenían encerradas a esas pobres mujeres, o sea, es que me parece brutal. En una de esas cámaras, presuntamente aparece Tommy Motola y Diddy Combs, los dos a la vez, y esto es asqueroso, pero lo voy a contar de tal manera para que no resulte tan asqueroso, los dos a la vez, teniendo una relación con una chica, puedo decirlo así, en una de estas camas que hace ese ruido espeluznante, horrible, imaginaos cómo debían estar esas mujeres aterrorizadas, y con cadenas en los pies. Se llamaban y se denominaban las salas de preparto. Eso es lo que decían esos agentes del FBI, donde, como decimos, estos son, evidentemente, las teorías de la conspiración que están saliendo a la luz en TikTok, pero yo digo, ¿por qué aparecen estas teorías de la conspiración si no tienen ninguna prueba? ¿Quién es el que está aburrido en su casa inventándose todo esto? Claro, yo me lo pregunto, porque el FBI, evidentemente, no va a mostrar las pruebas al público hasta que el juicio de Diddy Combs no se lleve a cabo, pero hablan de estas cintas que yo me quedo perplejo y dicen, es que hay una mujer, esto me lo comentaba Kali, esta presunta agente del FBI, que me dice, Raulito, es que estaba encadenada, encadenada, y esta cinta, que como sabemos que el FBI tuvo que hablar con Ben Affleck, recordemos, ¿no?, que hablaron con Ben Affleck y le estuvieron comentando, oye, fíjate en las cintas que hemos descubierto de tu mujer, aparece con más de 24 hombres en una cama, todos teniendo relaciones con ella, y Diddy Combs se ve que le dijo, bueno, es que ella lo hacía cada noche porque quería, y nosotros decimos, ¿cómo una mujer va a estar con 24 hombres cada noche porque quiere? Bueno, decían que J-Lo, pues, estaba acostumbrada y que, bueno, que le encantaba hacerlo con muchos hombres, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver, ¿con tantos hombres? Con 24 hombres a la vez, y cada noche, porque hablaban, evidentemente, que Jennifer López muchas veces, bueno, se quedaba embarazada muchas veces de que no sabía de quién, porque, evidentemente, por eso había mutaciones, ¿no? O sea, se quedaba embarazada de uno, de otro, y esas mutaciones hacían que saliesen un montón de niños. En un parto se dice que tuvo hasta nueve hijos, en un parto de estas cámaras secretas de preparto, ¿no? Pero claro, Thalía, al ver todo esto, y yo creo que es normal que se quede boquiabierta y diga, ¿pero esto qué es? ¿Cómo puede ser que mi marido no me haya contado nada de esto? Si el FBI habla con ella y le dice, Thalía, fíjate lo que hace tu marido, está junto a Diddy Combs, junto a una chica encadenada, esto evidentemente se lo tendrían que haber dicho, si es así, aunque yo creo que pueden haber estado exagerando, sinceramente, porque yo no creo que alguien sea tan malvado. Bueno, ya lo dijo Moni, evidente, decía, yo creo que Tommy Motola acabará en la cárcel, por eso se ha hablado de este tema, prácticamente, porque dicen que sí, que Tommy Motola tiene mucho que ocultar sobre esos ritos satánicos, ¿no?, con el diablo, porque se ve que decían que mientras estaba realizando esos actos íntimos, él iba diciendo, yo recuerdo que vi el vídeo de TikTok que decía, algo así, y eso a mí me resulta espeluznante, o sea, son como una especie de ritos satánicos espeluznantes, a más no poder, que dejan en evidencia lo que estaba haciendo con esas chicas, evidentemente, él estaba poseído por el propio diablo, el propio Satanás, que le obligaba a hacer eso, ¿pero por qué? Porque él se prestaba a que Satanás entrase en su cuerpo, me parece terrible. Y de ahí que, si Talía llega a ver estos vídeos de esas cámaras siniestras, que además estaban puestas ahí con el trípode como si nada, pues ella haya dicho, oye, mira, yo me voy de esta casa y prefiero no aparecer, tal vez también porque teme por su vida, hay que recordar que ahora mismo hay muchas personas que están desapareciendo, como por ejemplo Liam Payne, que tenía mucha información sobre estas fiestas secretas, y acaba arrojándose de un tercer piso. Muy poca gente se cree eso. Muy poca gente se cree que realmente él haya sido el que se lanza, sino que prácticamente le lanzaron, porque está saliendo evidencia de que realmente hubo algo más detrás de todo eso, ¿no? Fijaros porque el propio Denzel Washington ya confirmaba todo lo que estaba pasando ahí, ¿no? Habían nuevas imágenes de las fiestas, fijaros, ¿eh? ... rica y famosa. A menudo hay proveedores de placer, pero suelen ser muy discretos. Las recientes acusaciones contra Didi revelaron afirmaciones de que él y su equipo usaban intimidación para atraer mujeres a su círculo, fingiendo romance, pero luego involucrándose en actividades inapropiadas con trabajadores masculinos, a lo que Didi supuestamente llamaba freak-offs. Esos eran, además, todos los hombres, hemos estado viendo estas fotografías, que también aparecen, ¿eh? Todas esas fotografías son los hombres que se quedan a la cola para poder llevar a cabo esas relaciones íntimas, pues como decimos, con Talía, con J-Lo, entre otras, ¿no? Vamos a escucharlo. Didi era un anfitrión muy cercano, siempre asegurándose de que los invitados tuvieran bebidas. Fonseca recordaba que él a menudo llevaba una bandeja y ofrecía bebidas a todos. Al principio, las fiestas de Didi parecían inocentes e incluso participaban niños de celebridades. Eso es terrible, terrible, niños y todo. Pero cuando se les decía a los padres que se llevaran a sus hijos, Fonseca sabía que las cosas se pondrían salvajes. En un video obtenido por Fox News Digital, se escuchaba a Didi diciéndoles a los padres que se llevasen a sus hijos para que los demás pudieran disfrutar más libremente de la fiesta. Didi decía, les dimos de comer, les dimos de beber, ahora es momento de disfrutar la vida. Disfruten la vida. Esta es una celebración de la vida. Esta es la legendaria fiesta en blanco. La verdadera fiesta en blanco. Nada permanece oculto para siempre. Ahí lo veíamos, ¿no? Que claramente querían que los niños que les habían dado de beber, les habían dado bebidas. Además, donde el FBI ha dicho que habían bebidas con narcóticos. ¡Ojo! ¡Cuidado! Eso me parece terrible, la verdad. Por eso se está investigando todo esto. Como siempre, nos veremos en el próximo capítulo. Hasta luego, amigas y amigos. ¡Os quiero!